Ok, aquí vamos, ya estamos llegando a la parte final Vamos saliendo ya de esta jungla, mini jungla Ya, ya puedo ver, ya puedo ver casi el concreto de aquí Ya me está dando miedo, me dio miedo, tardé mucho caminando Pero bueno, yo esto lo hice con gusto para ustedes que vean un poco del paisaje que yo tengo De la vista que yo tengo Sí, ahí anda la ardilla, mira que anda la ardilla Allá va subiendo, pero no se alcanza Ahí está, allá brincó, ¿ya vieron? Ahí está ¡Wow! Qué bonito brinca la ardillita Qué hermosos son los animalitos, ellos tan inofensivos, ¿no? Tan inofensivos son ellos Bueno, espero y te haya gustado este video, estos dos videos, porque van a ser en dos partes No me di cuenta y había parado con la otra, ¿no? Pero pues ya aquí le hice otro para despedirme Espero que estén muy bien, espero que se la estén pasando súper bien No importa lo que esté pasando, hay que sonreír Regalen una sonrisa a alguien, usted no sabe a quién puede estar haciendo felices No olviden sonreír, es súper, súper importante sonreír Porque eso le alegra a uno el día y lo hace más bonito, más precioso y más productivo Bueno, que tengan una tarde maravillosa y genial Yo hablo así porque ya me cansé, ya me cansé de caminar Me cansé de subir esa mini subidita Y era una subida chiquita, ¿no? No tengo condición Que se la pasen súper, súper bien Y si te gustó tu video, regálame un like No olvides de compartirlo y suscribirte a mi canal Hasta luego Bye Chao Y muchas, muchas gracias por verlo, de verdad, de corazón Gracias por estar aquí y tomarte tu tiempo Tomarte un tiempo de estar aquí y ver mi video Gracias, hasta luego No olvides suscribirte ¡Suscríbete al canal!